Ok, continuamos esta noche, este es para ti Yo, 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 hey, muévete así Los piratas del Perú Muévete así Palma, palma, sal arriba Los brazos, brazos, sal arriba La palma, palma, sal arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cerveza, dice Cuánto daño me has hecho Por tu culpa mis sueños fallecieron Te largaste con otro Resultaste falsa y terrorizada Y volviste pidiéndome perdón Descaradamente Lo siento, discúlpame Jujaste así vas a llorar ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Y cómo baila la familia Yucra? En el Perú Yucra, Lima Muévete así Palma, palmas arriba Los brazos, brazos arriba Las palmas, palmas arriba ¡Eso! ¡Vamos! Lo he dicho Yucra Y la señora Yolanda Lima ¡Muévete, búbate! Cuánto daño me has hecho Por tu culpa Mis sueños fallecieron Te largaste con otro Resultaste falsa e interesada Y volviste pidiéndome perdón Descaradamente Lo siento, discúlpame Pero yo no te perdonaré ¡Cómo lo cantamos! Ahora sufre, 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 traicionera Sufre, sufre, despejar Y pagarás todo lo que yo Y ahora Ahora sufre, 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 porquería Llora, llora, mentirosa Así como jugaste Así vas a llorar ¡Ey! ¡Huevase! 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 Y para la promotora Mar Internacional Rojo y Marley En toda Bolivia ¡Huevase! Ahora sufre, 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 traicionera Sufre, sufre, despejará Bajarás todo lo que has hecho Y ahora Ahora sufre, 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 porquería Llora, llora, llora Llora, llora, mentirosa Así como fijaste Así vas a llorar No, no Arriba la cerveza ¿Quién se la quiere tomar salud? ¿Quién se la quiere tomar salud? ¿Quién se la quiere tomar salud? ¡Ey! ¡Vamos! La señora Y Ramiro Baza Como toma Como se sirve Los Piratas Del Perú Son, 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 son ¡Ey! ¡Muélvete así! ¡Eso! Con cariño Para la señora Nazaria Zutokawa De Yucra En el cielo Porque lo prometido De Seuda Y ya estamos aquí Te gusta, te gusta Piratas Qué rico, qué rico Piratas Te gusta, te gusta Piratas Qué rico, qué rico ¡Eso! ¡Vamos a la carnaza, mamasa! ¡Vamos a la carnaza, mamasa! ¡Vamos a la carnaza! Todo estaba bien Entre tú y yo Hemos curado Amor eterno Cuando te traicioné Tonto, tonto fui Luego te fuiste Luego te he ido ¡Vamos, lo cantamos a él! Te perdí, te perdí Oh, idiota Arrepentido estoy Porque te traicioné ¡Díselo! Te perdí, te perdí Oh, idiota Como quisiera volver contigo Pero ya sabe Que estás conmigo ¡Eso! A que te mueve A que te mueve Por toda Bolivia ¿Dónde está la mano? ¡Ariba! ¡Sobre el pulpo! Palmas, palmas Arriba Los brazos, brazos Arriba La palma, palmas Arriba Arriba la mano ¿Dónde está la solteras? ¿Dónde está la solteras? ¿Dónde está la solteras? ¿Dónde? ¡Ey! Todo está bien Entre tu y yo Hemos curado Amor eterno Cuando te traicioné Tonto, tonto fui Luego te fuiste Luego terminé Te perdí Te perdí Por idiota Arrepentido estoy Porque te traicioné ¡Dímelo, dímelo, dímelo ya! Te perdí Te perdí Te perdí Por idiota Así Quisiera volver contigo Pero ya sabe Que estás conmigo Y para la promotora Perdí Te perdí Te perdí Por idiota Como quisiera volver contigo Pero ya sabe Que estás conmigo Tú y yo Bailando pegadito Tú y yo Bailando pegadito Tú y yo Bailando pegadito Eso Bailando pegadito Y yo Bailando pegadito Son flores Valencia Como lo gozan ¿Dónde está la familia Valencia? Le maten a manos Palmas, palmas, arriba Lobras, obras, os, arriba Palmas, palmas, arriba Lobras, obras, os, arriba ¡Ey! Gachiusca, flores, Valencia Yadena, flores, Valencia En Lima Quédeme, 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 mi amor ¿Cómo te quiero yo? 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 ¡Vuelvanse! ¡Sigue! ¡Los Piratas! ¡Ey! Para todo el Perú y América Volvete a la gente más alegre ¡Lévate las manos! ¡Leso! ¡Dale a mis amigos son uno! ¡Lapas! ¡Vigente de hermosa de Bolivia! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva chiquitita! ¡Mueva! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva te! ¡Hey! 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 ¡Así! ¡Cómo te extraño mi amor! ¡Dímelo! Ha pasado mucho tiempo Desde que te fuiste Mi casita está triste Porque tú no estás ¡Cómo! Muchas veces he llorado Pidiéndote perdón Si alguna vez te lastimé Pero con la fe ¡Cómo te extraño mi amor! ¡Hey! Te extraño ¡Hey! Te extraño mi amor ¡Oye mi amor! Te amo Vuelve a mí ¡Hey! 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 No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Regresa por favor ¡Pues no sepa No sé! ¡Hey! ¡H cửa! Vale Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste Mi casita está triste porque tú no estás Muchas veces he llorado pidiéndote perdón Si alguna vez te las dié perdóname Te extraño, te extraño mi amor Te amo, vuelve a mí No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Regresa por favor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Arriba las chalitas Y para la familia Quispe Colquehuanca Tomo Mario Ese jauja Ahí es el popular bandarino Oye Juancito El popular patito volatil Te extraño, te extraño mi amor Te amo, vuelve a mí No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Regresa por favor Levanta la mano Arriba la mano Con las puertas arriba Múvete Mar Internacional Roger Marley En toda Bolivia Esa vueltita Esa vuelticita Esa vuelticita Esa vuelticita Múvete Hey, hey, hey Rico Ahora como lo bailan las chicas Múvete así Saya 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 mamita Saya 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 mamita Saya Múvete 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 ¿Dónde están las palmas, señores? Dímelo, 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 dímelo Dímelo, chao Oye ¿Dónde está el lugar?